Es momento de conocer todo lo que acontece en este proceso electoral 2016. David Monreal, Ávila, candidato a gobernador por Morena, se reunió con empresarios acatecanos con el fin de escuchar sus propuestas y peticiones para lograr una sinergia entre gobierno y las actividades económicas locales. Durante la participación del candidato, ofreció su compromiso de llevar a las empresas acatecanas a una nueva relación, a tal grado que se comprometió a que sean los propios sectores los que elijan a los titulares de las secretarías, como salud, educación, campo, entre otras. Asimismo, destacó que Zacatecas requiere una economía mixta que fortalezca el recurso privado y de esta manera se generen más empleos.